Aquí las palabras son... Paso. Yo también paso, pero... ¿O de qué? ¿Qué pasó, Jaimito? Los pitucos nos mandaron otra vez un rochabuz. Seguro se activó esa cosa que de los vecinos querría automáticamente, ¿no? Oye, esa vaina es horrible. A mí me pasó anoche un frío, hermano. No, no. A mí más bien me parece que se cayó de cara en un charco. Mira, está todo chancadito el pobre. Me electrocuté con el portón eléctrico de los Maldini. ¡Qué pavo! ¡Desalumito! ¿Y por qué habrías de electrocutarte, Jaimito? Te has podido morir hoy, Asunzo. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estoy bien, estoy bien, sí. Me siento peor que una cucaracha, pero sí estoy bien. Uy, uy, uy. Eso me huele a la del frente, ¿ah? ¿La hija de Montalbán tuvo algo que ver en eso o no? Ah, no, no. O sí, no sé. Sí, o sea... Alesio no quería hablar conmigo y yo sí quería decirle algo importante, pero después me caí a la piscina y luego me metí por la ventana de su cuarto. No quiero oír más. Perdóname, sobrino, pero le doy toda la razón a Diego Montalbán. Si un sujeto se mete al cuarto de mi hija, yo también lo electrocuto. No, 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 no. Fue Montalbán. Fue, fue... Ya, fue... Alesia... Alesia me habló cosas tan horribles y humillantes que salí shockeado de su casa y al agarrar el portón me electrocuté. Claro, pues. ¿Por qué estabas mojado? Mojado y... Sintiéndome tan poca cosa. Me voy a escuchar a Joel. ¿Sí? Él siempre tuvo razón. Las pitucas son tan despiadadas. Por favor... No le comenten nada a mi mamá, ¿sí? Ya saben cómo se pone. A Teresa tampoco hay que decirle nada. Me toca, Ongel. ¿Vas a ir a chambear? ¿Te interesa? Quería hablar un rato contigo. ¿Ahora sí quieres hablar? Lo siento, manito. Yo estoy un poquito ocupado. Joel. Perdóname. Tranquilo, manito. ¿Qué fue? Tranquilo, discúlpame. Ya no es para tanto. Perdóname. Perdóname. Ya fue. Perdóname. Tú tenías razón. Tú tenías razón. Las pitucas no son para nosotros. Alesia me dijo cosas tan dirientes, hermano. Perdóname. Perdóname. Pero, hermanito... Si esa chica no te quería ni ver. Ey. Por eso que me metí por su ventana. Tú estás mal. Tú estás mal, hermano. No, hermano. No, hermano. Hermano. Yo solamente... Yo solamente... Yo no estaba haciendo tu ejemplo. Yo quería ser lo mismo que tú. ¿Y en qué terminó eso? ¿Ah? Ey, mírame. Hermanito, mírame. Yo todavía no lo puedo superar. ¿Ah? ¿Tú quieres ser como yo? Mírame. ¿Quieres que te pase a ti? Oop.